Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches, aquí comienza el Club de la Buena Gente también hoy, miércoles 1 de noviembre. Estrenamos mes con día de fiesta que seguro habréis disfrutado, le habréis sacado el máximo partido, nos alegramos y ahora llega el turno de tirarse en el sofá en casa y disfrutar del Club de la Buena Gente, qué mejor plan que ese. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de comunidades de propietarios, igual descansáis tranquilamente en el sofá de casa o no, porque está el típico vecino molesto o vecina molesta. De eso vamos a hablar con Juan Carlos López, el abogado del bufete Osuna y también os ofreceremos imágenes de un musical que este fin de semana ha llenado el Teatro Municipal Manuel Fraile de Villamartín, el musical benéfico Mamma Mía, que volverá a representarse, dado el éxito, el 18 de este mes también y lo harán en Villamartín, pero más adelante también lo van a hacer en Chiclana. Bueno, vamos, o sea que han salido por la puerta grande todos los componentes de este musical benéfico, nosotros lo vimos y quedamos encantados, no solo por la interpretación de los actores y actrices que son amateur, pero lo hicieron muy bien, sino también por la iluminación, el sonido, todo influye, ¿no? Nos quedamos, como decía, para empezar con comunidades de propietarios, si conocéis algún caso, pues ya podéis avisar a amigos, familiares, vecinos que os caigan bien, oye, que van a hablar de comunidades de propietarios en el Club de la Buena Gente y lo vamos a hacer con quien más sabe de esto, un experto y un especialista en la materia, como es Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, con oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y dando el callo aquí también el 1 de noviembre, día de fiesta nacional. Sí, aquí estamos, pero muy gustosos de poder estar aquí, ofreciendo un poco de información a la audiencia. Claro, información y asesoramiento, que es muy importante. Si lo necesitáis ya en persona, pues podéis recurrir a la dirección y a los teléfonos, en este caso teléfonos que sobreimpresionamos en pantalla. Comunidades de propietarios, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos con la primera pregunta para Juan Carlos. ¿Es necesario constituirse en comunidad de propietarios? Tendremos que diferenciar, porque para las comunidades de nueva construcción, los edificios nuevos, sí que va a ser obligatorio, pero no para los edificios que ya vinieran existiendo, que son en realidad los que en la práctica todavía continúan muchos de ellos sin ser una comunidad, sin tener administrador y, bueno, funcionan, pero desde luego no lo hacen plenamente. ¿Por qué? Porque si bien no es necesario constituir la comunidad, sí que es algo que nosotros desde luego recomendamos, yo particularmente recomiendo siempre, es algo que no les va a costar mucho dinero a la comunidad, constituirse en una comunidad de propietarios, darle forma jurídica, porque lo cierto es que la comunidad de propietarios ya existe. En el momento en el que hay dos propietarios compartiendo un mismo edificio, ya el Código Civil dice que ahí hay una comunidad de propietarios, pero claro, no le hemos dado una personalidad jurídica a esta comunidad, entonces esta comunidad no va a tener un CIF, por tanto no se va a poder abrir una cuenta en el banco, no va a poder contratar unos servicios o bien de limpieza como comunidad, o unos servicios de unos suministros de luz o de agua para la propia comunidad, entonces se va a ver con unas ciertas limitaciones que si bien la pueden sustituir sus vecinos como copropietarios, pero lo tendrán que hacer a título individual, entonces siempre será mucho mejor que lo pueda hacer la comunidad con su propia personalidad jurídica. Claro, la pregunta es, decimos si es necesario, pero yo te pregunto también, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio, lo que sí es, claro, como digo, pues muy importante poder hacerlo. Vamos, no es obligatorio, perdona, para las comunidades que ya vengan existiendo, para los edificios nuevos sí que la ley lo prevé, tienen que hacerlo. Has hablado también del administrador, de esa figura, ¿es necesario tener un administrador? No, pero igualmente es muy recomendable, sobre todo si no tenemos un vecino, porque bueno, todos conocemos, incluso hay personajes televisivos, ¿no?, del típico vecino, pues encantado de ser presidente, de, bueno, pues que tiene esa vocación de servicio, le gusta llevar las cuentas, le gusta... Pero lo cierto es que si no nos gusta, se trata evidentemente de una carga importante que además, bueno, precisa de unos conocimientos en determinadas circunstancias, va a necesitar un asesoramiento legal, financiero, y entonces eso se lo va a hacer perfectamente un administrador. Al final, el administrador de la comunidad lo que va a hacer es gobernar el día a día de la comunidad. Se va a encargar, pues, de contratar los servicios de limpieza, de pagar las facturas, controlar que las cuentas no se queden sin dinero, girar los recibos a los vecinos, ir haciéndole las reclamaciones, por lo menos verbales, a los vecinos que se vayan retrasando en el pago. Va a llevar el día a día, pero es que además va a llevar el libro de actas, que no todo el mundo tiene por qué tener el conocimiento de cómo llevar un libro de actas. Va a hacer la parte de los impuestos, las declaraciones de impuestos con Hacienda, que no todos los vecinos tienen por qué saber cuándo toca. Entonces, es cierto que tener un administrador descarga muchísimo a todos los vecinos, y la figura del presidente se quedaría prácticamente vacía. Entonces, no es obligatorio, pero desde luego, si no tenemos un vecino que quiera hacer la labor voluntariamente y le guste, desde luego lo mejor será contratar a un administrador que por vecino suele salir muy, muy barato. Bueno, pues si no queréis comeros ese marrón, porque las cosas como son, cuando dicen que quiere ser el presidente, todo el mundo huye y es lo que pasa siempre. Pero en este caso el administrador sería administrador de fincas, entiendo, ¿no? ¿O estoy perdido? Sí, sí, claro. Tiene que ser un administrador colegiado. Hay un colegio de administradores de fincas, entonces tiene que estar dado de alta como administrador de fincas. Que eso no quita que siga existiendo, sea compatible con la figura del presidente, ¿no? Sí, de hecho sigue existiendo. El administrador lo que suele, la figura que suele obtener es la de secretario. Se llamaría administrador secretario. Entonces hace las funciones de secretario, que en la práctica es dejar al presidente sin tener que hacer nada, más que firmar las cuentas y poco más. De manera simbólica casi, ¿no? La figura del presidente. Prácticamente sí, claro. Bueno, ¿puede la comunidad reclamar cuotas pendientes a los nuevos propietarios? Esto es importante. ¿Por qué? Porque sí. Y hasta tres años atrás. Es decir, la ley lo que dice es, si una persona compra una vivienda hoy y no ha preguntado, que no le ha preguntado a la comunidad o al vendedor si esa propiedad tenía deudas o no con la comunidad de vecinos, yo voy, compro una vivienda, no pregunto cuál es la situación con la comunidad de vecinos, pues si esa vivienda resulta que sí tiene deudas con la comunidad de vecinos, el nuevo propietario tendrá que pagar las que se hayan devengado en el año en curso y en los tres años anteriores. Es decir, que en el peor de los casos nos podríamos ver con hasta casi cuatro meses, o sea, perdón, hasta cuatro años casi, de deudas con la comunidad de cuotas ordinarias o extraordinarias. Entonces, ¿cómo tenemos que evitar esto si somos el comprador, queremos comprar una vivienda? Pues exigiendo el certificado al vendedor de que la... Está al corriente. Efectivamente, está al corriente de pago y libre de deudas con la comunidad de propietarios. Si no lo pedimos, el notario debería hacernos la advertencia, lo dice la ley, nos la hará, pero mucho cuidado con exonerar y decir, no, no, no hace falta que me lo presentes, me fío de tu palabra, porque nos podemos ver con una gran sorpresa. Entonces, si no nos quisieran dar ese certificado, nos ponen trabas o cualquier otra circunstancia parecida, hay que tener mucho cuidado, no fiarse de la palabra de quien nos lo esté vendiendo, por mucho que lo conozcamos o no, y exigir este certificado. Otra posibilidad sería, pues, si nos dan un certificado en el que dice que sí hay deudas, pues, bueno, como tenemos certificada qué deuda es, simplemente sería tan fácil como quitar del precio de compra, bueno, pues, si hemos pactado que te quiero comprar la vivienda, por tanto, si me están certificando que debes tanto a la comunidad, no tenemos que tener ningún problema, bueno, se lo quitamos al precio de compra y ya está, y simplemente se lo damos a la comunidad. Pero exigir un certificado, que la comunidad nos dé por escrito y firmado cuál es la deuda, tanto si es cero como si es alguna, porque eso siempre, después lo podremos defender nosotros, porque, bueno, no teníamos por qué conocer otra cosa. El certificado que nos den para nosotros será definitivo, aunque sea erróneo, aunque tuviera un error, si nosotros no lo sabíamos, solo tendremos que pagar lo que diga el certificado. Bueno, vamos a exponer ahora un caso, un ejemplo que sepa nuestro de cada día las comunidades de propietarios. Un vecino que no paga las cuotas correspondientes, ¿qué requisitos deben darse para que se pueda denunciar ese vecino? Bien, pues, lo primero que tendremos que hacer para poderlo demandar bien es aprobar esto en la Junta de Propietarios. Tendremos que llevarlo en el orden del día. Claro, si tenemos administrador, se va a encargar el administrador de todo esto, tendríamos que ir en el orden del día y ahí se aprobaría una relación de vecinos morosos y cuál es la deuda a día de la reunión, el día que se produzca la reunión, cuál es la deuda que mantienen con la comunidad y entonces que la Junta autorice bien al presidente, bien al secretario, al administrador, a nombrar un abogado. Y esto es importante que se haga con abogado porque además, en última instancia, a la comunidad, si se gana el procedimiento, le va a salir gratis. Entonces, lo que habrá que hacer una vez que se liquide la deuda es, o sea, una vez que se establezca la liquidación de la deuda, tenemos que enviar un burofax al vecino como, digamos, como última oportunidad notificándole la existencia de la deuda y que se ha acordado que se le va a demandar si no pagan un plazo de, normalmente se pone unos 30 días, la ley no marca efectivamente un plazo, pero bueno, los 30 días es bastante razonable y es lo normal, bueno, pues se le da un plazo de 30 días, si no pagan estos 30 días, pues entonces se procede a la demanda. La demanda, en este caso, es un procedimiento muy sencillo porque sería una demanda de juicio monitorio. No es preceptivo abogado, se puede acudir a la comunidad sin abogado, pero como digo, es importante porque la ley expresamente dice que en el procedimiento monitorio, cuando se trate de una comunidad de propietarios, existirá condena en costa y tendrá que pagarlo el propietario, el inquilino, o sea, el propietario moroso, el comunero moroso. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues es muy sencillo, se presenta una demanda y directamente el juez lo que hace, si se cumplen los requisitos formales, es que va a requerir al propietario para que en el plazo de 20 días, única y exclusivamente en 20 días hábiles, diga si debe o no el dinero y lo pague. Sin necesidad de ir a juicio, sin más trámites, sin más procedimientos, simplemente se presenta demanda y el juez directamente ya le dice, oiga, que la comunidad dice esto, tiene usted 20 días para pagar o para decirme por qué no lo debe. Pero claro, si tenemos un certificado del administrador o del secretario de la comunidad certificando la deuda, lo normal es que, vamos, en el 90 y mucho por ciento de los casos, en mi experiencia, desde luego, aún no he visto y llevo muchos casos de estos y todavía no he visto ningún caso en el que el propietario pueda demostrar que no debe el dinero, porque lo cierto es que las cuotas están ahí, todo está aprobado en las aptas y se debe. Entonces, lo normal es que ni siquiera se oponga y bien o pague o directamente se le puede ya ejecutar y podremos embargarle las cuentas y todo en el mejor de los casos, en dos o tres meses desde que se presenta la demanda, tenemos resuelto el procedimiento. Bueno, pues si acabáis de poner la tele, en este miércoles 1 de noviembre, estrenamos mes Hablando en el programa de Comunidades de Propietarios, lo hacemos con Juan Carlos López, que es abogado del bufete Osuna, que, recuerdo, tenéis oficinas en Pornos, en Villamartín y en Ubric. Y vamos a continuar con el cuestionario, que está el tema bastante interesante. ¿Puede un vecino negarse a pagar una derrama si no se hace antes otra reparación? En ningún caso. Esto es algo, bueno, que en la práctica es bastante habitual. Bueno, pues no, pues yo no voy a pagar la pintura hasta que no me arregléis la escalera o la humedad que tengo, tal, o hasta que no me pintéis lo mío. No voy a... Hay que cambiar los buzones. Pues yo no pago para los buzones nuevos hasta que no me hagan lo otro. No, esto es un error. Siempre, si estamos ante una derrama, ante una cuota extraordinaria, será porque ya se ha aprobado previamente por la Junta, entonces, en una reunión de la comunidad. Entonces, si ya está aprobado, ya no podremos oponer nada, porque a lo que nos arriesgamos es a que nos lo reclamen judicialmente y tengamos que pagar los intereses y las costas. Entonces, en ningún caso podemos oponer esto. Ahora bien, distinto es que sí que tengamos, efectivamente, los medios para obligar a la comunidad, si entendemos que la comunidad tiene que hacer una reparación o incluso que ya se ha aprobado algo en una Junta anterior y la comunidad no nos hace caso y no ejecuta la obra que hemos aprobado o que es necesario que haga, sí que podremos solicitar a la comunidad que nos haga esa reparación o bien, formalmente, incluso por vía judicial, pero lo que no podemos es utilizarlo como moneda de cambio. No podemos decir yo no pago hasta que no me arreglen lo otro, que es algo bastante habitual en la práctica, a veces se resuelve bien y a veces no, funciona o no como medida de presión, pero lo cierto es que no se puede, no podemos oponernos. Si hay una derrama, tenemos que pagarla. Bueno, y otro ejemplo que se repite mucho, un vecino del bloque quiere pintar o limpiar, pero a cambio no pagar cuotas. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pero con matices. Aquí la seguridad social y hacienda están muy atentas y entonces el vecino podrá hacerlo, pero siempre que se dé de alta como autónomo y le gire una factura a la comunidad y entonces la comunidad le abone una factura como si no fuera vecino. Esto es algo que, bueno, a veces choca y es difícil de comprender porque, bueno, el vecino dice, si yo estoy limpiando o pintando o lo que sea, es mi propiedad, es como si lo estoy haciendo en mi casa y en parte, en gran parte lleva razón, pero lo cierto es que tanto Hacienda como la seguridad social dicen que no, que lo está haciendo para un tercero que es la comunidad, aunque él forme parte de la comunidad y que entonces habrá que hacerlo mediante factura y esto es importante porque me consta que son muchas las comunidades en las que esto se hace, a lo mejor familias que lo están pasando peor y dicen, pues mira, pues no pago la comunidad o pago menos pero soy yo quien me encargo de estas labores. Si por mala suerte se entera la inspección de trabajo pues puede tener un problema importante la comunidad, se expone a una sanción que además es una sanción fuerte y además si se diera la mala suerte de que ocurriera un accidente laboral mientras que está, por ejemplo, se están fregando las escaleras y un resbalón, una caída por las escaleras o algo, a la comunidad le puede salir muy, muy, muy cara el asunto si no lo tiene bien asegurado y bien hecho. Así que mucho cuidado en las comunidades que lo están haciendo porque por ahorrar un poco de dinero o por hacer un favor a uno de los vecinos se están exponiendo a sanciones muy duras todos los vecinos. Sí, sí, pues la verdad es que este caso en concreto se da mucho y hay que andarse con ojo como nos recomienda Juan Carlos no vaya a ser que tengamos un desgusto. Bueno, otro ejemplo más que también está ahí en cualquier comunidad de propietarios. El vecino del último piso sería Doña de la Azotea o el del bajo del patio de luces. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí nuevamente tenemos que diferenciar. Claro, hay muchas construcciones que efectivamente hay un azoteo y un patio de luces al que solo se puede acceder por medio de una vivienda. entonces es verdad que ahí los propios estatutos de la comunidad suelen darle a esa vivienda el uso exclusivo del azoteo del patio pero ojo solo le dan el uso no quiere decir que esa persona sea propietaria de la azotea o del patio de lo que sería el patio de luces por ejemplo o a lo mejor un jardín en la entrada o siempre cuestiones así. Entonces sí que le va a dar el uso pero lo que no puede hacer ahí el propietario es lo que quiera no puede hacer cuantas obras quiera o si por ejemplo es el dueño del patio eso no quiere decir que puede hacer ahí una barbacoa si los vecinos tienen la ropa tendida es decir que tiene que hacer un uso razonable que es para lo que se le ha concedido única y exclusivamente el uso de este bien pero si no dice nada los estatutos de la comunidad y nos encontramos ante un vecino que es una zona común pues a lo mejor diga hay una única planta en la última planta nada más que hay una vivienda pues a lo mejor coge el descansillo entero y de repente hace una obra y amplía su vivienda y dice bueno si es que esto no lo usa nadie esto no lo necesita nadie no puede nunca va a poder salvo que expresamente lo autorice la comunidad de propietarios por unanimidad es decir todos los vecinos tendrán que votar que sí y además habrá que modificar los estatutos y llevarlos al registro para que se pueda hacer una modificación de ese tipo porque la comunidad estaría cediendo gratuitamente estaría renunciando a una parte que es suya de su propiedad una zona común que es de todos los vecinos aunque en la práctica ninguno lo utilice porque bueno sea el descansillo de la última planta y nadie pase por allí bueno aunque nadie pase es de todos entonces si un vecino hiciera algo de esto obrara en zonas comunes de la comunidad se apropiara en la práctica de zonas comunes de la propiedad sin duda podrá accionar o bien la comunidad de propietarios o un vecino él solo si se siente afectado va a poder ir perfectamente al juez y solicitar que esta obra se elimine y queden las cosas como estaban antes de la obra y todo ello evidentemente pagado por el vecino que intentó apropiarse de lo que no le correspondía bueno alteración de elementos comunes efectivamente en fin que luego se ven a cada cosa en esos bloques de piso y tú dices como es posible que esto esté aquí no puede total ya sé que estáis en casa viendo la tele y ahí con el marido o la mujer o los hijos dando codazos mira mira eso es lo que pasa aquí otro caso vamos con las últimas preguntas instalar ascensores porque si bien es verdad que en nuestros pueblos no existen bloques de 20 plantas pero si los hay de 4 o de 5 y ya las personas cuando van siendo mayores necesitan ayuda porque subir las escaleras les es imposible o están impedidas o tienen alguna discapacidad o tienen movilidad reducida en cualquier caso instalación de ascensores ¿qué pasos hay que seguir? pues precisamente has dado en una de las claves que es las personas mayores porque tenemos dos dos vías para poder instalar un ascensor en el edificio la ley distingue y si en una vivienda vive o simplemente trabaja o colabora aún sin cobrar o en un local comercial del edificio hay una persona que tenga una discapacidad reconocida por movilidad reducida o que tenga más de 70 años con el simple hecho de que tenga más de 70 años alguien que viva o trabaje en el edificio ya el propietario podrá instar a la comunidad y podrá obligarla a que se eliminen todas las barreras arquitectónicas que existan y si para ello es necesario construir un ascensor habrá que construir un ascensor y la comunidad tendrá que hacerlo ni siquiera tendrá que pasar por la junta por la reunión de la comunidad de propietarios basta con que lo pida este propietario acreditando esta circunstancia pero hay una matización y es que la responsabilidad de los propietarios lo que tendrían que pagar los propietarios solo alcanzaría un año de cuotas ordinarias de la comunidad todo lo que exceda de un año de cuotas ¿cuánto se paga al mes? 10 euros pues 120 euros por ejemplo pues más de 120 euros por propietario no van a pagar para cubrir los gastos del ascensor los tendrá que cubrir bien con subvenciones bien con su propio patrimonio a aquella persona que quiera construirlo y por otra parte si no nos encontramos en uno de los supuestos anteriores tendríamos que llevarlo a la junta de la comunidad de vecinos y que se apruebe en la reunión por los vecinos que se pueda elaborar o sea que se pueda construir este ascensor o cualquier otro tipo de medidas de obra que haya que hacer para mejorar los accesos y que puedan entrar personas de movilidad reducida pero el problema aquí será que necesitaremos una doble mayoría en la junta sería una mayoría de coeficientes y una mayoría de propietarios ¿esto qué quiere decir? como sabemos no todas las viviendas miden lo mismo ni tienen el mismo coeficiente en la comunidad de propietarios donde una puede tener un 6 otra puede tener un 12 o un 15 o puede haber un único propietario que tenga 3 viviendas por ejemplo a lo mejor una promotora que se ha tenido que quedar con 3, 4 o 5 pisos entonces esa promotora no va a tener en este tipo de votación 4 o 5 votos por tener más pisos lo que sí va a tener es más coeficiente entonces la ley dice que tendrá que haber una mayoría tanto de propietarios números absolutos si han venido 10 personas a la reunión pues tienen que votar que sí la mitad bueno sí en este caso serían 6 o 5 si no hubiera más votos en contra en definitiva la mayoría de propietarios pero también la mayoría de coeficientes si por ejemplo hay 10 propietarios 9 votan que sí y 1 vota que no pero resulta que es que ese 1 tiene un coeficiente mayor que todos los vecinos porque tiene más propiedades que todos los demás vecinos juntos la propuesta no va a salir adelante necesitamos esa doble mayoría cualificada para poder hacer una obra tan importante como la de un ascensor en todo caso en este supuesto si la junta sí votara favorablemente al ascensor tendrían que pagarlos entre todos los vecinos a partes iguales sin ningún tipo de límite bueno si bien es verdad que las construcciones a día de hoy la mayoría de esos pisos de esos bloques de piso suelen llevar ya el ascensor nos referimos más bien ya a edificaciones de hace claro pero siguen quedando muchas aquí en los pueblos siguen quedando mucho como dices de 3-4 plantas que no parecen muchas pero hasta que te toca vivir en la tercera o en la cuarta y dices a lo mejor con 30-40-50 años puedes pero ya va pasando el tiempo y se hace duro o simplemente quedas con una movilidad reducida que es que directamente te lo impide bueno vamos con la última pregunta hoy estamos hablando de comunidades de propietarios con Juan Carlos López nuestro abogado el abogado del programa y el abogado del bufete Osuna que estuvo con nosotros en los primeros programas compañero bueno jefe de Juan Carlos estuvo aquí con nosotros y ahora está en Televisión Española colaborando colaborando en las mañanas de la 1 bueno hombre Televisión Española en la canal Sierra de Cali verás tú pero ahí estamos casi al mismo nivel no hay diferencia no la hay en realidad yo te digo yo te digo que no la hay la última pregunta para mí ya llega tarde pero bueno por si os sirve de ayuda ¿qué puedo hacer ante un vecino muy ruidoso? bueno pues como quizás ya sepas es complicado luchar contra ellos es difícil lo que ¿por qué? porque claro todo esto se va a basar siempre en que tendremos que demostrar que esta persona hace más ruido del que permite la ley la ley fija unos límites que dice que bueno que en horario de mañana son 35 decibelios por la noche son 30 pero claro lo primero ¿y quién de nosotros sabe cuánto es un decibelio? podemos ver más o menos pues los grados de la temperatura pero los decibelios nadie está acostumbrado yo no conozco a nadie que oiga un coche pasar y diga pues este va a 20 decibelios o a 45 yo desde luego no lo sé aunque es verdad que existen aplicaciones que nos lo dicen hay unas aplicaciones en el móvil lo he descubierto documentándome para esto no lo sabía que te miden el ruido que hacen los vecinos incluso puedes dejar el teléfono puesto y entonces te hace una media de los picos a los que hay más ruido o menos el mío hubiera petado no lo sabía tampoco no sabía yo que existía una aplicación pues ya lo sabéis existe una aplicación que mide los decibelios ¿no? claro para saber cuánto te molesta tu vecino si sobrepasa el límite establecido por ley pero esto desde luego no nos va a servir para llevarlo ante el juez la aplicación lo vende como que sí pero ya digo yo que no porque bueno primero cómo vamos a demostrar que efectivamente hemos tomado los datos en ese sitio y que quien hacía el ruido era el vecino podríamos haberlo estado haciendo nosotros mismos que evidentemente nadie lo va a hacer así pero quiero decir que no serviría como prueba para el juez pero bueno por lo menos sí para que nosotros sepamos si se pasa o no de ruido pero en definitiva ¿qué hay que hacer? pues hay que llamar a la policía confiar en que el vecino no vea llegar a la policía y entonces continúe haciendo ruido la policía pueda levantar actas ellos sí tienen unos medidores que lo mida que levante actas y que podamos presentar una denuncia ¿qué vuelve a ocurrir? pues nuevamente llamar a la policía y así sucesivamente hasta que o bien porque el juez ya por sentencia le impida hacer este ruido y cumpla la sentencia del vecino y deje de hacerlo o bien porque se aburra de tanto ir la policía o deje de hacerlo pero lo cierto es que es complicado si tenemos un vecino ruidoso desde luego yo lo que siempre recomiendo es antes es que llamar a la policía e intentarlo por todos los medios por las buenas porque si encima nos ponemos a las malas y la relación empeora o empezamos nosotros a devolverle el ruido y a lo mejor nos despierta por la noche pues nosotros por la mañana lo despertamos a él vamos a entrar en una guerra que va a tener difícil solución que lo que va a hacer es empeorar las cosas y que es que de todas formas pocas soluciones hay más que rezar para que cuando llegue la policía efectivamente pueda ver que hay un ruido y finalmente el juez pueda condenarlo y podamos tener una convivencia pacífica y podamos descansar en nuestra propia casa ay que difícil es sobre todo los pueblos porque el personal no está acostumbrado a vivir en bloques de pis básicamente no estoy diciendo con esto que en las grandes ciudades sí que también se dan todos estos casos que hemos expuesto aquí y a los que ha dado respuesta magistralmente como hace siempre Juan Carlos López nuestro abogado abogado del bufete Osuna con oficinas en Bornos Villamartín y Ubrique y que volverá a estar con nosotros muy pronto Juan Carlos encantado con otro tema de interés el mes lo hemos abierto bien por todo lo alto comunidades de propietarios que bonita noche de miércoles 1 de noviembre mira con esto de Halloween comunidades de propietarios pues viene bien también pues sí un poco relacionado todo gracias a Juan Carlos y no os mováis que después vamos a ver imágenes de algo ya más agradable el musical benéfico Mamma Mía que se celebraba en Villamartín este pasado fin de semana por razones obvias no nos dejaron grabar el musical al completo pero tiene su explicación y lo entendimos el día 18 de este mes se vuelve a representar con lo cual si emitimos aquí el musical al completo pues ya como que pierde la gracia pero sí nos dejaron unos 15 minutillos que es lo que os traemos y vais a ver qué calidad sobre el escenario de este grupo magnífico que puso en escena Mamma Mía con un teatro lleno tanto el viernes como el sábado vamos a dar primero un paseo por los escaparates y enseguida continuamos